Mi amiga del alma Soy mi corazón Ay, 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 tú no eres mi amiga Ay, 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 te agarraste mi ser Eres tan fría y calculadora Sabías bien que yo moriría sin él Ay, 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 vean, para todas las amigas traidoras Ahí estaba una artista que les dimos al principio de nuestro programa Que íbamos a tener como invitada Invitada súper especial Ahí podían observar ustedes ese video Y ese buen tema, amiga traidora Pero permítame saludar primero que todo A nuestra invitada de hoy Elizabeth, bienvenida a La Parranda Qué bueno que nos pueda acompañar, ¿cómo ha estado? Hola, muy buenas tardes para todos Y muchas gracias Estoy como perdido, Elizabeth Hoy sí, mi papá Hernando Tálvaro Caicedo Que es el hombre que me guía aquí Que es el hombre que me enseña cada día más Yo me embolato un poquito Pero espero que me tenga paciencia Y nuestros televidentes también, ¿no? Elizabeth, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias Qué bueno que nos esté acompañando Vamos a invitar a la gente Antes de empezar a contarnos un poquito Sobre estas nuevas producciones que trae Invitar a nuestros televidentes A que nos marquen 345-5858 Hoy vamos a tener Compactos de Elizabeth Muy amablemente nos trajo aquí Compactos de su nueva producción Para todos ustedes Nuestros televidentes Los fieles televidentes Espero que disfruten De esta buena música Que sacan nuestros artistas locales Nuestros artistas Los artistas de nuestra región Que lo hacen con mucho esfuerzo Y con mucho corazón Elizabeth Ahí veíamos esta bonita canción Esta canción inspirada ¿Qué es? ¿Algo de la vida real? ¿Un caso de la vida real o qué? Pues yo pienso que eso pasa todos los días De la vida real, claro Súper real Súper real A mí no me ha tocado, Elisa No, a mí tampoco ¿Qué tal? ¿No? ¿Esta canción es autoría suya? No, es autoría de Mario Jiménez El cantautor de Limón Banda Mix Un saludo para Mario Oiga, sí Un saludo para la gente de Limón Banda Mix Cierto, una excelente banda Y el hombre tiene muy buenas canciones Un excelente compositor Y el video es producido por quién, Elisa? Por John Byron Ocampo John Byron Ocampo Pues, excelente Elisa, ¿qué tal si nos cuenta Un poquito usted de dónde es? ¿Por dónde le nació esa pasión por la música? ¿Y por qué este tipo de música? Porque pues No sé si de pronto también Canta o se inclina también por la música popular ¿O solo canta este género? A ver, no Soy de acá de Pereira En cuanto a Me preguntas que la música Que de dónde sale Prácticamente nací Nací así Es Primero que todo Don de Dios Y luego de mi padre Mi padre también es un excelente artista También estuvo mucho tiempo En el gremio de los músicos A él le doy agradecimientos Porque también ha sido como mi tutor Para mi padre Pues un saludo bien especial Porque él ha sido De los pioneros Pues y de las personas Que me ha empujado a hacer Lo que tanto me ha gustado hacer Bueno, en cuanto a los géneros musicales Hago de todo tipo de géneros Quise hacer este Porque no sé Me pareció El ritmo está súper chévere Para la gente La letra como tal Mario Jiménez me la presentó Y me pareció Me pareció genial Es un tema que Es la realidad La triste realidad De siempre De todos los días Esto es algo que está pasando mucho En la actualidad Y el ritmo El ritmo es Es algo chévere Para que se lo disfruten Claro que sí Es un ritmo muy pegajoso Cierto Esta música Esto es que Como una tecno cumbia Es tecno merengue Es tecno merengue Casi le das Es nuevo, cierto Ese no lo he escuchado Tecno merengue Tecno merengue Claro, tecno merengues Hay muchos Sí Claro que sí Como yo apenas estoy aprendiendo Y don Hernando Es el que me enseña Y el muchacho no es tanto Claro, sí Qué lástima que no esté Bueno, pero en cuanto Al tecno merengue Claro, sí Tecno merengues Se escuchan mucho Y aquí pues Espero que este sea El primero Y que se escuche total Ojalá que sí Claro que sí Yo espero que también A la gente le guste mucho Y le agrade Esta producción que nos trae hoy Elisa, ¿ustedes de cuándo Empieza a incursionar en la música Profesionalmente? Bueno, llevo Aproximadamente nueve años Trabajando con todos los grupos De Pereira Ha sido para mí un placer Estar con varios grupos Varias agrupaciones De la ciudad de Pereira Que me han abierto sus puertas Y llevo más o menos Un año Hacia acá Estoy como solista Claro que el trabajo El trabajo en grupo No lo dejo Totalmente Cuando estoy En mis tiempos libres Y que algunos de los grupos Me llaman Para hacer algún trabajo Un evento Obviamente yo me voy con ellos No dejo de hacer el trabajo Con ellos Y sola Sola también Como solista Elisa, usted de pronto Porque yo sé que los artistas Que ahorita están surgiendo Hay unos artistas De talla internacional Ya en nuestro país ¿Usted con qué artistas Ha tenido la posibilidad De estar ya? Bueno, artistas así Como tal No, la verdad es que yo Me muevo mucho acá en la ciudad Yo lo que hago es un trabajo En los pueblos Con las agrupaciones Pero así como con artistas Así que haya compartido La verdad que no Bueno, ahí está Pues seguimos haciendo La invitación a la gente Para que nos marque Y salude por favor Por supuesto A Elizabeth Que nos trae hoy este tema Amiga traidora ¿Usted tiene otros temas Aparte de este? Elisa Bueno, grabados Claro que sí Tengo un crossover De música crossover Que se grabó hace poco también Pero aparte de este Pues tengo una canción Por YouTube Que se llama Apía Maravillosa Con la agrupación Aleto y su combo Fue una canción grabada Hace aproximadamente Tres años Es una canción Que se hizo en homenaje Al pueblo de Apía Él es de Apía Entonces me invitó A que grabáramos esta canción Esta canción Es autóctona De allá de Apía Y pues Normalmente cada año Voy a las fiestas Y se abren las fiestas Con esta canción Eso sí es una tecnocumbia Pero es un homenaje Al pueblo de Apía Vea pues Eso está muy bien Seguimos haciendo La invitación A la gente Para que se comunique Con nosotros 345-58-58 ¿Ha tenido usted La posibilidad De estar en Limoncito Con Ron o no? Rumbiando sí ¿Sí? Claro que sí ¿Qué tal la rumba Allá chévere Sí, muy chévere Todo Hace poquito Estuve allá rumbiando Y pues no Espero estar allá No solo rumbiando Sino haciéndoles Una muy buena presentación A todos Claro que sí Mostrando esas producciones Que usted trae Este es el primer video Que tenemos ¿Cierto Elisa? Claro que sí Y próximamente ¿Qué proyectos tenemos? Bueno Lo que sigue Estamos en el proyecto Claro que sí Ya estamos en el proyecto De hacer otra grabación Voy a tratar de irme Por este género Rumbero La idea es venirme Con una tecnocumbia El próximo será Una tecnocumbia Entonces nada Esperando pues En eso estoy Ya después de que Esto está grabado Ya voy a empezar El proyecto ya está Ya empezamos con eso Entonces bueno En poco tiempo Tendremos otra sorpresa Excelente Elisa Yo quiero invitarle a usted Por supuesto Y a todos nuestros televidentes A que observemos ya La canción Amiga Traidora Completa ¿Le parece? Me parece muy bien Espero que les guste El video fue hecho Con mucho amor Con mucho cariño Las personas que me colaboraron Con el video Pues fueron Excelentes Agradecimientos a todos No Esperamos que Que este video Empiece a rodar Y que les guste Claro que sí Esperamos también eso Y que bueno Que ustedes nos mandara Nos hiciera la invitación A ver este bonito video Que se llama Amiga Traidora Un capelacito ahí Bueno Voy a hacerles un capelacito De la canción El coro dice así Amiga Traidora Tú no ríes No lloras Amiga Traidora Eres fría Arpía y calculadora Ahí se los dejo Para que los disfruten Aléjate de mí Amiga Traidora Y mentirosa Y mentirosa Falsa Y te agarraste en mi ser Eres tan fría Mi calculadora Sabías bien Que yo moriría Falsa Falsa Miren Falsa Gracias.